A 19 años de la muerte de Silvia Arroyetti, nuevamente Aten se hace presente en la escuela en la que trabajó Silvia. Nuevamente Aten construye pedagogía de la memoria. Nuevamente Aten, junto a los trabajadores y de las trabajadoras de la educación, recordamos a Silvia porque recordar a Silvia es recordar a una compañera que perdió la vida en esta escuela, producto de la desidia del Estado Provincial que abandonó a esta compañera justamente exponiéndola a una situación que le costó la vida. Por eso hoy, además de levantar la lucha, además de seguir reivindicando la memoria de esta compañera. Silvia Arroyetti, presente, Silvia Arroyetti, presente, Silvia Arroyetti, presente, oro y siempre, oro y siempre, oro y siempre. Sestejamos la posibilidad de encontrarnos, la posibilidad de seguir sosteniendo la memoria, como decía, y fundamentalmente convencidos y convencidas de que este es el lugar donde seguimos construyendo nuestra trinchera, la escuela pública. Y basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, como se lleva el frío. Y me haces bien, 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 me haces bien. Me haces bien, 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 me